Hola a todos, Bukertov, muy buenos días. Cada vez que comienza un día, una semana nueva, es un llamado y una invitación de Hashem para el ser humano, para que disfrute la vida al máximo y la viva correctamente, que sea feliz y haga felices a los demás. La mejor manera de vivir bien nuestra vida es vivir en el presente, en el aquí y el ahora, no podemos estar en otro lugar. Dicen que la vida y el tiempo son los mejores maestros, porque la vida nos enseña a disfrutar el tiempo. Y el tiempo nos enseña a valorar la vida. Por lo tanto, tenemos una vida maravillosa. Hay que disfrutar el momento presente y vivir agradecidos con Hashem, con todo lo que tenemos. Tengan todos un excelente día lleno de éxito y mucha verdad.